¡Hola! Si quieres tomar su resabragón, a mí no te lo odianís Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar su resabragón, a mí no te lo odianís Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz Y es el grado que yo traigo aquí, y es el grado que me gusta a mí Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz Y es el grado que yo traigo aquí, y es el grado que me gusta a mí Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz Cuando llegan las cantinas, cuando al miran todo el abrazo Se llama Roberto Ruiz, el gran venido de las chamacas Cuando llegan las cantinas, todos al miran todo el abrazo Se llama Roberto Ruiz, el gran venido de las muchachas Y es el grado que yo traigo aquí, y es el grado que me gusta a mí Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz Y es el grado que yo traigo aquí, y es el grado que me gusta a mí Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, traigo aquí, y es el grado que me gusta a mí Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz Y es el grado que yo traigo aquí, y es el grado que me gusta a mí Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz Y es el grado que yo traigo aquí, y es el grado que me gusta a mí Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos los tiran, todos los abrazan Se llama Roberto Ruiz, el gran venido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos los tiran, todos los abrazan Tu llama Roberto Ruiz, el gran venido de las muchachas Y es el grado que me gusta a mí, y es el grado que yo traigo aquí Se llama gente linda, que solo paga Roberto Ruiz Y es el grado que yo traigo aquí, y es el grado que me gusta a mí Se llama gente linda, que solo paga Roberto Ruiz Y es el grado que yo traigo aquí, y es el grado que me gusta a mí Se llama gente linda, que solo paga a mí Y es el grado que se aplica se dañe Y es el grado, y es el grado que se dañe Y es el grado, y es el grado que se dañe Pero, no hagas también, todas las meicanas Sonido rosa que te mangan ¡Cumbia!